amén vamos a seguir el día de hoy con esta serie de segunda de corintios que les ha parecido esta introducción a segunda de corintios está interesante verdad y creo que es muy edificante para cada uno de nosotros lo que el señor nos habla por medio de la escritura y bueno el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2 de los versículos 12 al 17 hoy estaremos terminando el capítulo 2 de segunda de corintios donde estaremos hablando del tema siendo cautivos y usados siendo cautivos y usados vamos a la palabra del señor dice la escritura en el versículo 12 y 13 lo siguiente está pablo siguiendo hablando con la iglesia de los corintios por medio de esta carta y le dice cuando llegué a la ciudad de troas para predicar la buena noticia de cristo el señor me abrió una puerta de oportunidad pero no sentía paz porque mi querido hermano tito todavía no había llegado con un informe de ustedes así que me despedí y seguí hasta macedonia hacia macedonia para buscarlo yo quisiera compartirte una palabra que utiliza en ciertas ocasiones la escritura para hablar acerca de la oportunidad aunque aquí en esta parte de segunda de corintios realmente la palabra que utiliza para oportunidad y que dice pablo se me abrió una puerta de oportunidad no es realmente el original a la que te voy a mostrar pero tiene mucha relación la palabra que utiliza la escritura en griego mayormente en el nuevo testamento para oportunidad es la palabra kairos la palabra kairos sabemos que el señor tiene un tiempo perfecto para todas las cosas y dentro de eso el señor tiene tiempos especiales o tiempos muy adecuados que le vamos a llamar tiempos de oportunidad y le vamos a llamar a partir de esa palabra kairos es decir muchas veces se van a abrir puertas para nosotros que van a ser como un kairos la escritura nos dice en Efesios capítulo 5 versículo 16 lo siguiente saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el señor quiere que hagan en esta parte de la escritura la palabra que se está utilizando precisamente en griego es la palabra kairos y la palabra kairos quiere decir un periodo de tiempo limitado atención es un periodo de tiempo limitado marcado por la idoneidad de las circunstancias es decir no es cualquier tiempo limitado sino que es un tiempo idóneo es un tiempo perfecto para una oportunidad es una temporada adecuada tú y yo hemos pasado nuestra vida como creyentes kairos tiempos de oportunidad pero la realidad aún y que sabemos que el señor tiene todo bajo control en su omnipotencia la realidad es que de alguna manera aprovechamos el kairos de Dios o no lo aprovechamos pero es un tiempo especial a Pablo se le presentó algo muy similar con los corintios un tiempo de oportunidad en que Dios abría las puertas yo te puedo decir que dentro de la cultura dentro de la sociedad hay tiempos de kairos de Dios donde es el tiempo adecuado para llevar la palabra para llevar la escritura hoy en día nos encontramos en un kairos en un tiempo en el cual la gente está con un oído abierto y por lo menos está prestando atención a que tú le puedas compartir el evangelio ha habido tiempos donde no ha habido ese kairos en mi andar en Cristo yo recuerdo tiempos donde la gente ha estado completamente cerrada a querer escucharte es más si tú mencionabas que eras cristiano inmediatamente te ofendían o incluso te podían este querer hasta golpear pero ahora estamos en un tiempo de oportunidad y no solamente como iglesia debemos de entender ese tiempo de oportunidad sino que también el Señor en lo individual nos da un kairos hay tiempos en los que tú de manera personal puedes estar viviendo un kairos un tiempo en el que Dios quiere que tú hagas algo para Él pero a veces estamos dormidos en nuestros laureles esa es la triste realidad que pasa en este versículo de Efesios que quiero relacionar con lo que dice Pablo en Corintios vamos a tratar de desglosarlo un poquito hay algunas palabras clave que te quiero compartir la primera es la que ya mencionamos que es la palabra kairos que se refiere a esa oportunidad que es ese periodo de tiempo limitado marcado por la idoneidad de las circunstancias una temporada adecuada pero también dice Pablo nos habla de que debemos de aprovechar ese kairos en los tiempos o en los días malos y la palabra que utiliza allí en griego para los tiempos malos es la palabra poneros que quiere decir tiempos donde hay maldad en este caso se refiere a lo malvado a lo injusto a lo maligno a lo malévolo y es ahí donde Pablo está diciendo que hay que aprovechar el tiempo ahora que los días son tan malos que los días son tan injustos que los días son tan malignos que los días son tan malévolos más adelante vamos a entrar con mayor profundidad a esto y veremos realmente qué tan malos son estos tiempos otra palabra que también utiliza aquí el apóstol Pablo es la palabra afrón afrón que se relaciona a esa parte donde dice Pablo que no debemos de actuar sin pensar es decir debemos de procurar entender dice no actúen sin pensar en efesios a qué se refiere esa palabra afrón que no debemos de ser imprudentes desconsiderados sencillos necios ignorantes religiosamente no iluminados o jactaciosamente necios o vanidosos qué quiere decir esto que realmente cuando Pablo está mencionando no actúen sin pensar en el momento en que podemos nosotros vivir dentro de tiempos malos pero podemos llevar el evangelio debemos de buscar esas estrategias que Dios quiere que utilicemos para llevar la palabra de Dios que no hagamos las cosas sin pensar qué sería hacer las cosas sin pensar por ejemplo el que tú puedas decir bueno yo quiero servir al Señor y quiero poder predicar del evangelio pero realmente no tienes un tiempo personal donde buscas la palabra del Señor donde oras al Señor y buscas su voluntad o su dirección entonces si tú actúas para querer hacer ese llamado y querer llevar el evangelio realmente lo vas a hacer sin pensar sin prepararte lo vas a hacer de manera desconsiderada en otras palabras lo que te quiero decir es lo siguiente en el llamado que Dios tiene para ti y para mí que en este caso lo comparamos con el llamado que Dios le dio a Pablo hacia los corintios es un llamado donde debemos de prepararnos conscientemente y recuerda no te estoy insistiendo tanto por ejemplo la escuela bíblica coinonía verdad que estamos tomando cursos de una cosa y de otra eso es parte de eso es bueno pero más allá de eso lo que yo quiero decirte es tener esa comunión y esa preparación personal con el Señor tu tiempo devocional con Dios que tanto oras que tanto buscas en la escritura su voluntad o que tanto entonces solamente te dejas llevar por la cultura por la sociedad por la corriente eso es lo más sencillo porque si tú te estás dejando llevar por eso entonces estás actuando con esta palabra from de manera imprudente de manera desconsiderada o de manera sencilla te das cuenta estamos siendo ignorantes o religiosamente no iluminados interesante esa palabra no porque podemos pensar bueno pero es que yo voy todos los domingos a la iglesia bueno por lo menos uno si y uno no verdad ahorita ya como que es la tendencia voy uno si y uno no pero tú puedes decir con eso tengo no tú tienes que buscar más del señor tú tienes que buscar más de su palabra porque estamos te repito en un momento de kairos en un momento de oportunidad y aquí hay una dos o entras a esa ola de oportunidad como cuando los surfistas están esperando la ola para poder entrar o se pasa la ola y ya no entraste y nada más te vas a revolcar todo en la arena que vas a hacer otra palabra que utiliza dentro de este versículo de Efesios es que procuremos entender y esa palabra perdón es la palabra sineimi que quiere decir entender para una discusión para comprender para comprender o percibir de fondo algo percibir claramente juzgar bien ser sensato esta última me gusta mucho ser espiritualmente inteligente es decir es ese momento en donde nosotros podemos entender el tiempo de Dios y a partir de esa oportunidad que Dios nos da y a partir de esa preparación y de tomarlo seriamente podemos entonces llegar al punto donde podemos comprender con claridad que es lo que Dios quiere hacer en determinada sociedad yo tengo muy claro por ejemplo que ahorita una de las áreas que están más vulnerables y en las que debemos de trabajar más es precisamente en la juventud en la juventud hay un momento de mucha confusión hay un momento de mucha ansiedad hay un momento difícil en la juventud debido a las circunstancias que se están viviendo los jóvenes están pasando por momentos muy complicados yo lo puedo ver que trabajo en una institución universitaria y puedo ver cómo están este es un kairos de Dios para poder llegar a ellos y no solamente me refiero desde el momento universitario me refiero a que hay varios maestros y maestras que trabajan en el nivel también medio superior verdad y sabemos cómo están los muchachos sabemos a lo que se están enfrentando este es un kairos para poder llevarles la palabra ahora la pregunta que yo te quiero hacer ahorita aquí entre amigos amén estás aprovechando el tiempo esa es la pregunta estás aprovechando el kairos de Dios y aprovecharlo te repito significa estás preparándote para poder llegar a ellos y poderles llevar la palabra cómo estás ese es el kairos de Dios ahora Pablo nos da a entender aquí en Efesios que pues el mundo está mal ya desde ese momento verdad desde el tiempo que le escribe a los corintios pero vamos a hacernos una pregunta esta pregunta es el mundo está tan mal como dicen o los seres humanos somos tan malos como se dicen son dos preguntas diferentes que quiero que entendamos en la última plática que tuvimos en el último evento que tuvimos de APB de académicos y profesionistas por la verdad que fue un evento muy padre uno de los panelistas nuestro hermano Gerson habló acerca de la idea de que el mundo está muy mal cuantos han escuchado la idea de que el mundo está muy mal ahora vamos a enfocarnos a esto hay una idea sobre todo materialista de que el mundo está mal ok y que quiere decir esto bueno de que no hay suficiente alimento de que hay sobrepoblación y situaciones de ese estilo bueno nuestro hermano Gerson en una presentación muy interesante nos hizo ver que realmente no están así las cosas fíjense que interesante va ahí les va por ejemplo nos decía en esta cuestión que luego maneja la ONU verdad que es como una cosa extraña que dicen que necesitamos bajar la población mundial porque hay una sobrepoblación Gerson nos decía que toda la población del mundo cabría formados si nos formáramos en filas cabríamos en la isla de Manhattan ¿cuántos de aquí han salido a carretera alguna vez? ¿hay terreno? puedes pasar horas en un chorro de terreno realmente no hay una sobrepoblación luego también él mencionaba acerca de los alimentos que es otra cosa que a veces a uno dice es que no hay alimentos date un día una vuelta a los restaurantes al solo de aquí de la ciudad al final de la jornada y vas a ver cuánta comida tiran diario si hay comida si hay alimentos lo que no hay es una buena distribución de los mismos entonces esto es más de fondo si contestáramos la primera pregunta el mundo está tan mal como dicen podríamos decir que realmente no está tan mal incluso ahí te va fíjate muy bien la gente en la actualidad tiene mayor longevidad ¿sabías eso? hemos pasado momentos o periodos en la historia donde la gente no vivía más de 30 o 40 años es decir una persona de 40 años ya era un viejito que ya estaba esperando morir en la actualidad sobre todo una persona con dinero con capacidad económica con la facilidad de ver buenos médicos y todo puede vivir más de 100 años y la ciencia está avanzando tanto que incluso está haciendo ya pruebas con determinados avances tecnológicos donde están buscando que la gente viva más y cada vez es más real en la actualidad la gente vive con más lujos cada vez hay más lujos cada vez hay cosas que nos facilitan más la vida te voy a poner un ejemplo muy sencillo un poco tonto antes si tú y yo queríamos ir a algún lugar teníamos que obviamente pararnos en la parada del camión esperar el camión a que llegara si llegaba o no llegaba si llegaba lleno o no podíamos subirnos etcétera y ahora tú ves a los chavos de muchas gentes y agarran su celular y qué hacen le hablan a una plataforma de alguna compañía de taxis que puedan ir por ellos eso es un lujo es una comodidad hay más cosas así en la actualidad la gente tiene más estudios ¿sabías eso? cada vez hay gente que tiene licenciaturas que tiene maestrías doctorados cada vez es más fácil que tengas una beca para poder estudiar a diferencia de antes antes una persona todavía hace 50 años que tenía la primaria terminada era como el promedio de estudio y hoy no hoy hay más de eso hoy la gente tiene mucho mayor tecnología ¿estás de acuerdo? es impresionante a mí me impacta el otra vez bueno ahí tú tienes su casa tenemos la famosa Smart TV entonces la Smart TV de repente cuando quieres tú ver algo le aprietas un botón que es el asistente y le dices por ejemplo Dariel quiero ver videos de murciélagos y entonces aparecen los videos y entonces una de esas a él le gusta una canción de Miel San Marcos que se llama Estoy completo en Cristo entonces él dice le dijo al control estoy contento en Cristo para que saliera la canción ¿verdad? y la máquina le respondió si tú estás contento yo también estoy contento no le puso el video pero le respondió la tecnología así está es increíble ¿verdad? a mí me parece fascinante que tú le puedas decir a un asistente quiero ir a tal dirección y que te diga cómo llegar ¿verdad? antes le buscábamos y nos parábamos en cada esquina preguntando ¿verdad? oye apunta tal calle ¿verdad? el señor de la tienda etcétera para poder llegar no, ahora no ahora te llevan casi de la manita la tecnología avanzada ¿verdad? ¿qué te quiero decir con todo esto? que realmente el mundo materialmente hablando no está mal ¿te das cuenta? pero aquí viene la segunda pregunta ¿los seres humanos son tan malos como se dice? ¿sabes que es lo más terrible? que vivimos en un mundo con tanto avance con tanta tecnología con tantas facilidades pero donde está habiendo cada vez un mayor crecimiento en la maldad del corazón humano eso es algo impactante donde cada vez la gente está buscando alejarse de Dios darle la espalda a Dios darle la espalda a las escrituras cada día más se busca legislar leyes que lo que hagan sea prohibir por ejemplo la lectura de la palabra sea prohibir que tú busques al Señor sea prohibir que aquí en los púlpitos podamos nosotros expresar lo que la palabra dice eso es a lo que se refiere Pablo cuando habla de los días malos y de la gente mala ahora recuerda esto todos y cada uno de nosotros en nuestro corazón hemos tenido esa maldad y por la gracia de Dios hemos sido rescatados y hemos sido limpiados pero solo por la gracia de Dios porque en lo muy recóndito de nuestro corazón que es tan engañoso hay maldad y solamente Dios nos libra de eso solamente el Señor nos puede librar en este sentido quiero darte unos datos interesantes ¿estás listo? hay un doctor por ahí que es un psicólogo y él habla del factor D él se llama déjenme ver está por aquí es Settler se apellida Settler y habla precisamente del factor D que se conoce como el Dark Factor ¿qué quiere decir? el factor oscuro que habla de la maldad humana este profesor es profesor de personalidad y comportamiento social en la universidad de Copenhague en Dinamarca y quiero decirte que es el factor D el factor D según esta investigación que él realiza es la tendencia general a maximizar el interés individual quiero que te quede bien claro esto porque esto va a ser bien clave en lo que vamos a ver ¿ok? maximizar el interés individual sin tener en cuenta de manera mal intencionada el daño que se está el daño que ese comportamiento puede tener sobre los demás y tampoco se toma en cuenta la inutilidad de su comportamiento todos los rasgos oscuros de la personalidad se explican por esa tendencia psicológica a poner los intereses personales por encima de cualquier otro interés ya sea de otra persona o comunidad según esta investigación esta situación del factor D del factor de oscuro viene en cadena hermano es decir viene incluso desde los poderes a nivel mundial que muchas veces lo que buscan es su propio bien más allá del bien de los demás esto tenemos que decirlo con claridad porque es un rasgo y habla precisamente de la maldad del mundo del ser humano pero va bajando muchas veces tú y yo decimos ah que que gobierno tan corrupto verdad ese gobierno es bien corrupto y este los salarios y las prestaciones y aquello y lo otro pero si tú eres bien honesto tendríamos que ir bajando las escaleras y llegaríamos hasta un espejo donde nos daríamos cuenta que el primer corrupto somos tú y yo porque de alguna manera en nuestro corazón está la tendencia de lo que menciona aquí este investigador de tener el interés maximizado individualizado hacia nosotros mismos buscando nuestro propio bien no importando lo que suceda con los demás ¿cuántos han notado este tipo de actitud en el ser humano? yo creo que sí buscar lo que yo quiero y que el mundo ruede este investigador menciona nueve rasgos oscuros fíjate que interesante lo que menciona menciona los siguientes rasgos el primero de ellos es el egoísmo el egoísmo que tiene que ver mucho con esto tú buscar tu propio bien a pesar de lo que los demás les esté pasando el segundo rasgo es algo que él llama el maquiavelismo hay una obra muy famosa que leen mucho en la carrera de derecho en la carrera de filosofía también y de letras que es la de maquiavelo y una de las frases cumbres de maquiavelo es el fin justifica los medios o sea no importa cómo tú llegues a la cima o sea si tienes que pisar cabezas y tienes que hablar mal de alguien y tienes que quitarlo como sea tú llega porque a final de cuentas el fin justifica los medios eso es un pensamiento totalmente satánico porque no piensa en los demás también menciona algo muy interesante este investigador y menciona la desconexión moral esa desconexión con lo que moralmente antes era lo adecuado y ahora ya no ahora incluso está hasta mal visto no pobre de ti que tú digas algo estaba yo viendo algo muy muy interesante verdad en relación ahora de este suceso que se dio en las redes que tiene que ver yo creo que han escuchado de esta famosa estudiante la compañera ¿verdad? han escuchado de la compañera bueno ella tiene una cuenta en TikTok donde habla acerca de la idea del lenguaje inclusivo pero empezó a querer meter lenguaje inclusivo en el lenguaje de los sordomudos o sea mira para allá o sea yo bueno yo digo es increíble ¿verdad? una de las áreas que gracias a señores me ha tocado estudiar por la carrera que llegué a llevar fue lingüística y te das cuenta que es todo es algo tan ilógico el querer manejar así el lenguaje es totalmente ilógico bueno sucedió que a esta persona pues ¿qué creen que pasó? le empezaron a demandar asociaciones internacionales de sordomudos y entonces TikTok tuvo que cerrarle su cuenta ¿sabes por qué? porque quiere meter confusión en un grupo en un grupo que de por sí tiene la complicación de darse a entender y ha luchado por sacar una manera de comunicarse el idioma de señas que es un idioma casi universal y llega alguien y quiere decirles no es que las cosas son así ¿verdad? pero el problema ahí es que pobre de ti si te pones en contra de eso ¿verdad? increíble que las universidades estén corriendo maestros por decir que eso está mal es increíble es increíble hay una desconexión moral y que va más allá incluso de nosotros mismos incluso hacia los hacia las instituciones hay otro rasgo que menciona que es el rasgo de los narcisismos es decir una auto admiración excesiva está bien que de repente te veas al espejo ¿verdad? y digas ¡ay! pues estoy bien guapo estoy bien bonita ok pero cuando ya estás ahí bien ensimismado en ti ¿verdad? y que tú crees que todo gira en ti entonces se vive en un narcisismo actualmente las redes sociales han trabajado mucho en que los muchachos los jóvenes principalmente sean narcisistas ¿quieres que te dé un ejemplo del narcisismo? el que estés buscando a ver cuántos likes tiene tu publicación porque si no tiene más de las que esperas entonces ya sientes que el mundo se te acabó es increíble entre paréntesis yo les quiero recomendar hay un documental muy bueno en Netflix que se llama el dilema de las redes sociales por favor véalo véalo y dése cuenta como las compañías de redes sociales están buscando encadenar a las personas y ahora nosotros somos el producto el producto no son ellos el producto no es la aplicación que baja tú eres el producto véalo vas a ver te vas a dar cuenta ahí hablan personas que trabajaron en Silicon Valley trabajaron en compañías como Android en compañías como Google y fueron cabeza de proyectos y ellos te dicen todo está hecho para que te capturemos para que te tengamos aquí increíble ¿verdad? y eso es lo que sucede con el narcisismo también habla de lo siguiente como un rasgo habla del derecho psicológico eso es interesante ¿qué se refiere esto? es decir soy mejor debo de ser tratado mejor esa actitud también en la que tú te sientes más que los demás y por lo tanto quieres tener un mejor trato también nos habla de la psicopatía la psicopatía es la no empatía o no autocontrol eso tiene que ver muchas veces con la ansiedad y con la depresión el pensar que todo se trata de ti que tú eres el que más sufres que tú eres el que más problemas tienes que tú eres la persona que más mártir ha sido en la vida yo tengo una noticia no es así no es así el otro vez estaba yo viendo este unas biografías de algunos hermanos hombres que empezaron a ser reformadores estaba viendo la biografía de Whitfield y la de y de Tyndall de Inglaterra hombres que empezaron a hacer la traducción de la Biblia al inglés y que por hacer esa traducción les costó la muerte hombres que dieron todo por el Señor que de verdad fueron mártires me impacta sobre todo el testimonio de Tyndale que al final cuando fue quemado le dieron la oportunidad de que de tronar su cuello antes de quemarlo le dieron esa concesión y entonces antes de que tronaran su cuello él dijo que Dios abra los ojos del rey esa fue su oración y en ese momento tronaron su cuello y murió seis meses después el rey de Inglaterra Enrico VIII en ese tiempo si no me equivoco le llegó una copia de la traducción al inglés y dijo pues no veo ningún error aquí entonces por favor hagan que todo el mundo tenga una de estas Biblias yo te pregunto ¿tú has sufrido así por el Evangelio? creo que no ¿verdad? no hemos sufrido así sin embargo a veces ese tipo de rasgo que nos habla de la psicopatía nos hace pensar que que todo se torna hacia nosotros y nos hace no ser empáticos hermano hay gente que está sufriendo más que tú y es más te voy a decir algo hay gente que de verdad tiene justificación de sufrir y nosotros al estar solamente viéndonos a nosotros mismos no nos damos cuenta de eso y vivimos en la mentira del diablo de que somos lo más sufrido que hay y que debemos por lo tanto de estar ahí en el hoyo hasta que alguien tenga bien a decirnos pobrecito ven déjate ayudo hermano Cristo ya te ayudó en la cruz y si tú no crees eso mientras tú no creas eso te tengo que decir esto vas a seguir ahí en el hoyo Cristo dijo consumado es en la cruz y lo dijo al mayor precio muriendo de la manera que murió por nosotros hay otro rasgo muy interesante también que es el sadismo el sadismo es el deseo por causar daño y dolor sabes que cada vez hay más gente que tiene ese deseo de causar daño y dolor desde lo emocional hasta lo físico hay una área en el internet yo creo que ustedes han escuchado de eso que hablando de palabra dark es el dark web es un área del internet donde hay muchos archivos muchas páginas donde tienen por ejemplo violencia en vivo asesinatos en vivo porque hay gente que le gusta ver eso y la gente cada vez más y más está siendo como decirlo como normalizada ahorita hay una serie por ejemplo que se llama no se que del calamar algo así en netflix y cada vez es más normal ver como matan a la gente y aquí lo terrible es que hasta los niños se les permite ver eso wow o sea que estás haciendo ahí con ese niño estás diciendo es normal que una persona muera así videos que te encuentras donde hay niños torturando a perros a gatos animales porque porque hay ese sadismo es un rasgo del mal te das cuenta como podemos tener lo más grande de tecnología pero lo más horrible podrido el corazón que terrible es eso otro rasgo es el rasgo del interés propio el deseo de autopromoción ese deseo de que veanme todos miren mis logros miren lo que hago yo si sé cuidado con eso porque eso también es un rasgo totalmente satánico el señor jesucristo nuestro salvador dijo si tú quieres ser el más grande o el primero en el reino de los cielos tienes que ser en pocas palabras el que sirva a todos aquí entonces vas a tener que menguar en algunas cosas vas a tener que disminuir en unas cosas por amor a la palabra al evangelio por amor a tus hermanos pero si hay un interés propio no vas a lograrlo el último rasgo que menciona es el rencor que terrible es el rencor cuando alguien te ha hecho daño y tú dices perdonarlo pero todavía hay eso en tu corazón no lo has perdonado completamente el rencor hace mucho daño el rencor no te deja avanzar el rencor no te deja tomar lo que Dios tiene para ti perdóname que te lo diga así pero es la realidad si hay rencor en tu corazón te estás perdiendo de las bendiciones de Dios para tu vida y recuerda que como bendiciones no te estoy diciendo de tu cuenta bancaria ni tu casa ni tus carros no te estoy diciendo la más grande de las bendiciones estar en paz con Dios y si hay rencor en tu corazón no vas a tener paz y luego vas a estar pero Señor porque no salgo de esto pues porque tienes rencor no has dejado esa parte en los pies del Señor que te parece esos rasgos es una investigación interesante verdad quieres que te diga algo más interesante y que yo creo que va a ser de mayor bendición que esto que te acabo de decir para ti ahí te va esto ya lo dice esto ya lo sabía la Biblia la Biblia ya lo decía aquí lo hizo un investigador muy preparado y que padre su investigación y todo padrísimo pero la Biblia ya lo decía y te quiero leer lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 donde Pablo le comienza a dar algunas advertencias o algunos consejos a Timoteo para que él pueda servir entonces fíjate bien lo que le dice a Timoteo le dice lo siguiente Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles hago pausa aquí a lo que se refiere precisamente de tiempos difíciles no son los tiempos de que no tendrás luz en tu casa no tendrás agua potable no se refiere a los tiempos difíciles de que habrá mucha maldad en el corazón del hombre ok a eso se refiere versículo 2 pues la gente solo tendrá amor ¿por quién? por sí misma y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos no considerarán nada sagrado no amarán ni perdonarán calumnearán a otros y no tendrán control propio serán crueles y odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios actuarán como religiosos pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios y cierra Pablo diciéndole con signo de admiración a Timoteo aléjate de esa clase de individuos aquí Pablo sin ser psicólogo se aventó más de nueve rasgos ¿verdad? inspirado por el Espíritu Santo hermano no fue Pablo es el Espíritu de Dios que le estaba previniendo de lo que estamos viviendo hoy así estamos hoy esa es una radiografía de cómo estamos hoy y no te da perdón hermano no te da pesar en tu corazón porque el pesar que debe de haber nuestro corazón es que hay un kairos de Dios pero no estamos entrando en el kairos el día de ayer tenía una plática con unos compañeros de la universidad que me preguntaban de estas temáticas de precisamente perspectiva de género y todo eso y yo trato siempre de compartirles de la perspectiva bíblica y ellos me decían no pues si es que ay que barro pero como la gente no se da cuenta de eso verdad y yo les decía de manera muy respetuosa porque nos conocemos de años ya verdad y tenemos esa confianza les decía si no o sea está grave verdad les decía si está feo pero les decía ¿sabe que está más feo? que tú y yo estemos tan calladotes que no digamos nada porque increíblemente los grupos que llegan a legislar este tipo de leyes son grupos pequeños pero muy bien organizados y la gran mayoría que estamos en desacuerdo obviamente como ya lo dije somos un grupo muy grande pero bien callados que increíble los primeros que tendríamos que estar levantando la voz somos las cabezas de hogar los papás de la familia somos los primeros que deberíamos de estar aprovechando las redes para subir videos y decir no estamos de acuerdo de la manera adecuada no te estoy diciendo que agarres una revolución estoy diciendo que de manera adecuada alces la voz y digas en eso yo no estoy de acuerdo eso no está bien eso yo no lo quiero para mi familia pero preferimos ver el fútbol y preferimos los hobbies e irnos al partido en vez de estar haciendo lo que tenemos que hacer te das cuenta hermano pero obviamente esa fuerza viene del espíritu de Dios es la única que puede impulsarnos hoy en día queremos cosas como esta lo que nos interesa o lo que interesa a la sociedad es por ejemplo materiales como este soy mi mejor maestro no pues estás mal imagínate si eres tu mejor maestro pues híjole quien sea como te vaya a ir porque si tú te sientes con el nivel del gurú para tú mismo decir es que aprendo de todo pues si lo malo es que la verdad es que ni aprendes solamente el poder del espíritu de Dios y la palabra nos puede ayudar a no tropezar en la misma piedra no caer en el mismo agujero solamente él y la palabra nos dice de manera muy clara tan clara nos dice que nos exhorta a no apoyarnos en nuestra propia prudencia te das cuenta si no te apoyas en tu propia prudencia fíjate del Señor de todo tu corazón porque nuestro corazón es muy engañoso por eso necesitamos tanto a él otro libro por ahí que me encontré reto 30 días de amor propio o sea no más uno 30 30 días imagina cómo vas a terminar dice aprende a amarte con este divertido reto atención quiero ser muy cuidadoso con esto no te estoy diciendo aquí que no seas importante ni que no tengas valor tuviste tanto valor que Cristo entregó su sangre por ti imagínate imagínate lo importante y lo valioso que él te considera de verdad velo de esa manera porque fue lo que hizo él él entregó un precio muy grande pero el punto aquí es que nos debe de quedar claro que somos amados en el Señor entonces por lo que él ha hecho verdad y ese amor de Dios para nosotros es el que debe de mantenernos en nuestro diario andar si tú estás esperando hermano que toda la gente en el mundo te diga que qué buena persona eres que qué exitoso eres y que eres lo mejor y que qué bárbaro qué ejemplo de vida para poder seguir pues no pues mal porque realmente tu único tu única fortaleza y tu único propósito o meta debe ser el Señor Jesucristo él debe de ser a quien tú debes de seguir me conté también por ahí otro título que se llama de regreso al amor propio y es una más bien una masterclass de regreso al amor propio fíjate gente que está pagando cinco mil tres mil pesos porque le digan que se ve al espejo y pueda decir ay mira si soy lo máximo qué increíble qué increíble quieres una una masterclass de de cómo se diría ay se me fue la palabra de poderte tú de autoestima esa es la palabra quieres quien quiere una una masterclass de autoestima aquí ya con todo que les dije igual ya no van a querer no voy a decir que qué mal bueno mejor lo quieres si quieres una masterclass léete el libro de Efesios loco los tres primeros capítulos vas a tener para saber quién eres en Cristo pero después los otros tres capítulos te van a decir que por lo tanto que debes de hacer por lo que eres en Cristo ahí está la mejor masterclass y te va a salir baratísima porque ya otros hombres murieron en las en diferentes lugares porque tú tuvieras tu Biblia en español qué grueso no ahí está lo que el Señor quiere que tú y yo seamos llegamos por él lo que te leía hace un momento proverbios tres versículos de cinco al seis confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar si tú le estás pidiendo al Señor solamente consejo para ver qué debes de hacer en el ministerio qué debes de hacer en las cosas de la iglesia pues estás al 40 50 por ciento de lo que Dios quiere tú le debes de pedir al Señor su voluntad en tu matrimonio en tu trabajo en tu vecindario en tu escuela en tus proyectos en todo debes de pedir la voluntad de Dios y no apoyarte de tu propio entendimiento si estás teniendo problemas en tu matrimonio pregúntale al Señor no le preguntes a las amigas a los amigos pregúntale al Señor qué debes de hacer si estás teniendo problemas en el trabajo pregúntale al Señor qué debes de hacer donde quiera que estés teniendo problemas pregúntale al Señor confía en Él tristemente esa es una de las áreas débiles que en la actualidad la iglesia está sufriendo increíblemente no es un problema de autoconfianza es un problema de confianza en el Señor confías en Él confías en Él Lucas capítulo 9 versículo 23 dice así esto lo dice el Señor Jesucristo de manera directa entonces dijo la multitud si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor cuántos quieren ser seguidores de Cristo para los tres que dijeron ahí les va tiene que abandonar su propia manera de vivir necesitas un diplomado para entender esto necesitas a alguien algún motivador que venga y te lo diga no Jesús está diciendo aquí quieres ser mi seguidor tienes que abandonar tu propia manera de vivir tomar tu cruz cada día y seguirme eso es lo que nos dice el Señor y ese es el gran reto verdad abandonar tu propia manera de vivir hay una canción muy famosa verdad que sobre todo la hizo famosa Frank Sinatra que este y en español también está verdad que es a mi manera y que da la referencia que es un hombre ya de edad que dice que al final se acerca ya verdad dice es tiempo ya de despedirme y dice pero bueno viví a mi manera espero que cuando esté delante del trono de Dios pueda decirle eso igual Dios le va a decir si exacto viviste a tu manera llévenselo órale es increíble es increíble y Jesús te dice lo contrario dice quieres seguirme quieres seguirme quieres venir en pos de mí entonces abandona tu propia manera de vivir abandona eso y esa es la parte que el Señor quiere que podamos realmente pedirles esas fuerzas de ese poder del Espíritu de Dios para poder abandonar eso en todo esto hermano basado en todo esto es que Pablo dice lo siguiente al cristiano oportuno y entendido que hablamos en segunda de Corintios del 2 capítulo 2 14 al 17 y dice así así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo para todas partes como un fragante perfume nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden que tremenda palabra es esta y aquí hay algunos elementos también interesantes que te quiero compartir y cuáles son el primero de ellos es que dice en el versículo 14 dice gracias a Dios verdad o sea dice aprovecha la oportunidad si estás en la oportunidad entonces dale gracias a Dios que estás en ese Kairos y date cuenta que él te ha hecho su cautivo su cautivo en otras palabras su esclavo y es otra palabra que está muy fuera de moda y más por este esta situación en la que se ha exagerado los derechos humanos verdad ahora todo es derecho humano todo y dice incluso me sorprende a mí que hasta con los delincuentes es derecho humano ya o sea ahorita ya un policía tiene que tener miedo de cómo tratar un delincuente porque derechos humanos lo puede este sancionar increíble pero aquí dice así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo primer palabra quiero que te quede esto en tu corazón hermano eres y somos cautivos de Cristo cautivos te fijas como es una gran distancia entre la famosa este el famoso coaching de decir tú eres lo máximo fíjate que aquí Pablo te está llevando hasta lo más bajo eres un esclavo de Jesús eres un esclavo de Cristo y utiliza una situación histórica muy interesante para hacer esta imagen dice y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo si tú te estás imaginando que cuando hace esta referencia al apóstol Pablo es porque va el Señor Jesús triunfando al frente que es lo que va haciendo y que tú vas allí también así no es esa la relación que hace la relación que hace es en que antiguamente los ejércitos romanos cuando venían de haber ganado una gran batalla haber conquistado alguna región daban un desfile el ejército pero detrás del ejército traían consigo a todos los esclavos que habían agarrado ahí en cadenas y los traían ahí estos son los que agarramos estos son los cautivos sabes a qué se refiere esta imagen ahí estás tú y ahí estoy yo pero es difícil de entender ¿verdad? cayó pesado esto que acabo de decirles ¿verdad? pero somos cautivos entonces no somos cautivos pues el señor nos libró de las cadenas del infierno y de la muerte pero ahora somos sus esclavos es cierto fíjate lo que dice el señor ¿verdad? dice ya no los llamaré más siervos sino los llamaré ¿qué? amigos es cierto pero cuidado aquí con la interpretación ahí no está diciendo ahora me pueden llamar amigo está diciendo yo los llamaré a ustedes él es el que está tomando la autoridad de hacerlo tú eres privilegiado y yo somos privilegiados somos privilegiados por ser sus hijos claro que sí pero tienes que recordar que somos cautivos de Cristo y un esclavo un cautivo esa es la gran diferencia hermano que un cautivo y un esclavo hace todo lo que el señor le pide lo que su amo le pide un amigo te da un consejo y no tienes que hacerlo ¿verdad? ¿a poco no? un amigo oye mira pues es que te veo que últimamente este como que no estás comiendo bien ¿verdad? y llega pues come mejor entonces tú dices ah pues gracias por el consejo y puedes seguir haciendo lo que quieras pero un amo no un amo te dice oye te veo muy débil y te tengo que poner a hacer cosas quiero que comas bien tú atrévete a decirle al amo ah pues le voy a intentar ¿qué crees que te va a pasar? tienes que obedecer al amo porque somos cautivos de él no es fácil entender eso ¿verdad hermanos? pero somos cautivos de él y Pablo lo ratifica en el siguiente en la siguiente parte dice ahora palabra también que cuidado con esta palabra ¿qué dice? ¿ahora qué? nos usa también cuidado con esa palabra ¿verdad? ay es que tú tú nomás me usas ¿verdad? ¿cuántos han así de repente en situaciones personales han usado esa palabra ¿no? nomás me están usando bueno te quiero decir algo Dios te quiere usar y te quiere usar porque eres su propiedad eres su esclavo ¿cuántos hoy usaron su estufa para poderse hacer unos huevitos o su licuadora para decirte un licuadito y todo levante la mano ¿quiénes usaron su estufa o su licuadora o su cuchillito para partir algo por ahí y a cuántos de ustedes la estufa les renegó no oye no ¿por qué me usas? le voy a hablar a derechos domésticos para que demandarte oye todas las mañanas si quieres estar emprendiendo ¿verdad? y poniendo las tortillas ahí ¿verdad? me dejas toda llena de aceite o la licuadora ¿verdad? oye pues que no ves que tanta vuelta me mareas ¿qué te pasa? pero nosotros actuamos así ante el Señor a veces Dios te quiere usar y a veces renegamos ¿no? decimos no Señor no espérate espérate primero tengo que esto Señor primero oye pues entonces ahí piénsalo bien realmente eres esclavo del Señor o no ¿te fijas qué connotación tan fuerte tiene esta escritura? y enseguida dice el versículo 15 vamos entrando ya a la parte final nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios por eso esa fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden es decir realmente somos una fragancia cautiva y usada por Dios pero ahí muy bien dice Pablo lo siguiente es decir nos podemos hacer la pregunta ¿cómo se percibe la fragancia de los cautivos y los usados de Cristo? si tú eres un cautivo eres un esclavo de Jesús y estás siendo usado por él gloria a Dios me alegro contigo eres una fragancia pero te tengo una noticia eres percibido de diferente manera amén es decir en dicho mexicano no eres monedita de oro ok y dice aquí la palabra Pablo no lo dice versículo 16 para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación wow a veces que miedo nos da verdad también al llevar la palabra no digo que no debamos ser cuidadosos claro que debamos ser cuidadosos como expresamos la palabra pero a veces nos da más miedo del rechazo que la gente pueda tener para nosotros al decirles que tienen que arrepentirse de sus pecados pueden ser la mejor persona es más pueden ser mejor persona que muchos cristianos que tú conozcas pero con todo y que sean esa buena persona si no se arrepienten tú sabes que la Biblia dice que van a terminar en el infierno tú lo sabes pero a veces nosotros tenemos ese temor yo quiero decirte algo no te rechazan a ti al que rechazan es a Cristo quítate ese temor ser respetuoso ser amable porque eso es parte de nuestra esencia en Cristo pero di la verdad la manera en que las personas perciban o huelan esa verdad ya es de ellos y va a haber quienes hermano va a haber quienes te van a percibir como un olor espantoso de muerte y condenación has pasado yo creo alguna vez en la carretera y hay un perro atropellado por ahí y sabes a qué huele verdad y a veces ni siquiera necesitas verlo verdad pasas y dices por ahí atropellaron a un perro huele horrible huele feo así hueles para aquellos que se pierdan tampoco es una palabra sencilla verdad hermano más en este tiempo donde a veces este se malinterpreta esta idea de que de que la iglesia debemos de ser todo amor sí claro que sí es el amor de Cristo pero el amor de Cristo quiere salvar no quiere apapachar al pecador hermano no no porque si la iglesia como institución apapacha al pecador lo que estás haciendo es tomarlo de la mano y llevarlo también tú al infierno está haciendo piedra de tropiezo para él tienes que expresarle lo que la palabra dice de manera adecuada eso lo digo también con con mucha precaución es decir hazlo con cuidado tampoco vayas a llegar y órale pecador y toma hay bibliazos por aquí por allá el pobre o sea hazlo con el amor de Cristo pero siempre manteniendo la verdad de Dios y dice lo siguiente pero para aquellos que se salvan que somos un perfume de vida te va a suceder que a veces llegues y compartas la palabra y la gente abra su corazón así de alguna manera el espíritu quiere que tú seas ese perfume de vida para ellos gloria a Dios ya sea que te perciban mal o te perciban bien la obra es del espíritu tú solamente eres un cautivo usado por Dios pero él es el que va a hacer la obra y entonces dice enseguida y quién es la persona adecuada para semejante tarea ahí se refería a él mismo y a quienes le ayudaban y dándoles esa exhortación a los corintios último versículo 17 ya ven no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo sabiendo que Dios nos observa los corintios habían estado recibiendo gente que llegaba y les decía lo que en la actualidad escuchamos mucho tú eres el mejor tú lo lograrás tú eres el campeón cosas así y ya querían solamente eso y cuando se metían ya con su pecado entonces ahora si mugre Pablo que le pasa porque entonces ahí estaban 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 percibiéndolo con un olor malo o no grato y por eso Pablo les aclara ahí en corintios no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal si tú estás llamado a compartir la escritura déjame decirte algo que ya lo vimos aquí no vas a ser popular no o sea si tú estás buscando o sea servir al Señor para ser popular entonces estás creyéndole al diablo si tú estás sirviendo al Señor porque quieres que mucha gente diga wow wow que predicaciones wow que canciones que estudios que todo ya ya vas mal porque tu idea tu concepto debe de ser Señor soy un esclavo tuyo entonces si tú me llamas a predicar de una manera en la que tú me dejas claridad de tu palabra con claridad en tu palabra lo voy a hacer Señor porque eso es lo que me pides uno de los profetas más enigmáticos el profeta Jeremías que se llama el profeta Llorón porque curiosamente Jeremías en todo el tiempo que estuvo él compartiendo ni uno se convirtió ni uno lo escuchaban y decían que era un exceso fíjense que curioso dicen los teólogos que Jeremías cuando él compartía él lo hacía cantando dice que su voz era dulce y cuando cantaba en algunas ocasiones y les decía como en cánticos y la gente decía que bonito cantas Jeremías que padre pero nomás hasta ahí y Jeremías llegaba momentos donde él decía Señor este ya ya Señor ya es que no mira no hacen caso a la palabra que tú me estás dando para ellos pero en ese mismo momento por convicción del Espíritu de Dios Jeremías decía pero Señor no me puedo detener porque hay una pasión hay un fuego en mí que me sigue llevando a ser tu voluntad y Jeremías siguió sin duda hermano yo creo hoy y quiero también subrayar esto que si hermano estamos en un Kairos de Dios créemelo estamos en un Kairos de Dios pero la pregunta ahí es que vas a hacer con eso vas a ir en obediencia al llamado de tu amo el Señor Jesucristo o vas a seguir esperando el otro Kairos más oportuno para ti por último quiero preguntarte eres una fragancia en las manos del Señor vamos a orar al Señor no 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 no